buenos días amigos quiero practicar estos pichones y aprovechar que en este momento no está bien ya que llevamos varios días en agua y no me ha dado tiempo y entonces vamos a cerrar lo que nos va a soltar ahora y después vamos a soltar a mí lo que me dice que el futuro vamos a soltar no vamos a esperar vamos a empezar por esto espera que a mí me hizo que están los demás hace unos 15 o 20 minutos más por gavilán y vamos a ver si me permite mirar los pechos pichones los pichones tendrán unos tres meses y todavía no están en la muda de los cuadros vamos al inicio si me dan tiempo que vivir a otro café se me nubló la cámara 20 usted primero discúlpenme que el 20 se me nubló ya que hay variaciones de temperatura dentro de la gas con respecto a la calle que ha molido vamos a volver a la palomita volando un montón de cogidos ya por la mañana estuve lloviendo y en este momento escapó un poco y no lo pone y no lo pone espero que lo puedan ver ahí está volando muy bien este es el primero como me dijo el color este no me acuerdo me parece que me dijo que era se me ha perdido el palom a ver por ejemplo a lo lejos en este punto que se vaya a una columna hay arriba hay un gavilán tosado y el palomito está caliente el palomito ya lo digo aquí no hay paloma en estos momentos en esta área aquí llevamos tres días con agua ya por la mañana ahora vamos a estar a la espalda a mí no tengo forma yo de poderlo ya que hay mucha vegetación para allá se van a poner la cámara en el trigo a ver si el palomito creo que hace esto es una práctica yo tenía que haberla hecho cerrar volándolo solo Juan vuelo a los palomitos solo para que lo veas está volando muy bien muy bien vamos a ver si entra vamos a soltar vamos a poner la cámara aquí en el trigo y ver la maniobra que va a hacer vamos a pasar ahí lo puede no ser mal donde donde ahí está revoleteando así que quiere volver a salir otra vez a ver si se posó en la casa del lado en el techo del lado vamos a ver si se posó en la casa del lado no se posó en la casa del lado vamos a buscar pero me disculpa pero este palomo se me va muy lejos como tengo tantos ámbores aquí es muy difícil fue el montón de regreso mira la vi si se va a ver estamos a la matrimonio un poquito no tengo ni idea por donde puede regresar míralo por aquí la casa grande vamos a ver que el tiempo demora está cogiendo solo ahí vamos a buscarlo asustado asustado miren hoy no, no, está cogiendo solo ahora está cogiendo un bañito de solo ahí este palomito de solo ahí un mes y medio un mes y medio de lo sumo yo lo he hecho todavía ha empezado a mudar bien 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 se muda los cuatro meses vamos a ver si quiere entrar a su carita vamos a cortar ahí está arriba míralo ahí ahí entró por su cajón ahí hubieron el primero ya vamos a saltar vamos a saltar vamos a saltar vamos a saltar vamos a ver si puse mi micrófono que me tenías usado el otro día en el día este todavía es más nuevo el palomo este es más nuevo todavía caballero vamos a ver que es lo que hace es un palomito más nuevo déjame escoger la puntera de ellos no, no están las punteras quiere decir que le van a todo vamos a buscarlo con la cámara en la mano vamos a estar seguros que no está en la puntera pueden apreciar en la puntera no está levantó levantó ni aquí en el río este yo tampoco estoy no creo que el gabinete se lo haya llevado de primera no lo veo ando vuelta por la carga mira lo hay paso paso por arriba paso y siguió paromas se están yendo muy lejos aquí arriba no está ni en su puntera tampoco que paso que paso me paso por aquí por los cables parece que sería un golpe con el cable parece que sería un golpe con el cable oí que abajo hice una bajada ahí extraña ahí atrás no sé si se habrá vuelto a dar un golpe no sé si está que tiene la patita para ti pero bajó ahí los cables que extraño aquí no está vamos a buscar por aquí no se ve por aquí bajó extraño ahí esperemos que no se haya dado un golpe con los cables vamos a seguir aquí atrás a ver si si regresa ahí está ahí está ahí está menos lo es si tiene la patita para ti ustedes pueden apreciar que camina normal ya está asustado está un poco asustadito no sé qué va a hacer está por aquí salió de ahí abajo encima de la casita de metal mírenlo ahí ahí lo pueden apreciar sofocadito bueno caballero solté dos pichones a mi juicio volaron bastante bien no tengo estos problemas en estos momentos solita en la zona voy a a cortar en video a ver si pueden apreciarlo todavía arriba hay de chifres y le diré como siempre hasta un próximo video muchas gracias